Buenas tardes niños, soy el inspector general de educación y ciencia y como está terminando la primera vuelta me ha pedido don Pablo, director del colegio de Cano, que venga en persona a daros las notas. No las entregaré alfabéticamente sino siguiendo el orden de las camisetas. El 1 Jesús Cabrero. ¿Cabrero? ¿Tu padre no será Pedro Orbeheidi, no? Tiene usted un suficiente justito y no se queje que el examen de ayer fue facilito. El 3 David Córcoles Alcaraz. ¿Alcaraz? ¿Tu padre no será...? Sobresaliente, señor delegado. Le dije el año pasado en un discurso que le vendría bien repetir curso. El 4 Borja Granero. ¿Insuficiente? De mal en peor cada examen que ha realizado. Si es que el año pasado no deberían de haberlo aprobado. El 5 Juan Antonio Zamora. Que usted es niño de mimado desde don Sergi, el tutor, es evidente. Pero como a mí me da igual le voy a poner insuficiente. El 6 Ángel Mortor. Montor. Suficiente raspado. Que veo que este trimestre no ha hecho varios exámenes balompédicos. Es que estaba mucho tiempo malo, maestro. Pero he traído justificante médico. El 8 Jonathan Valle. Notable alto. Pero no se confíe que los dos sabemos que usted aprueba sin estudiar, ¿eh? El 9. Powell Brosek. ¡Uy! Un polaco. Hijo de recolectores de fresa, supongo. Un suficiente pelado le pongo. El 10 Jesús Rubio. Me han dicho que le ponga insuficiente. Viéndolo jugar, si le ponen esa nota cualquiera diría que es que el tutor le tiene manía. El 11 Ernesto Gómez. Insuficiente. Normal. Su antiguo colegio era una porquería. Así que ahora tendrá usted que ponerse al día. El 12 José Antonio Pardo. Muy deficiente. Y además su comportamiento deja mucho que desea. Que para un día que viene lo expulsan de clase. El 13 Alejandro García. Insuficiente. Con las buenas notas que sacaba al principio y se ha desinflado luego. Esto por echarle cuenta al maestro nuevo. El 14. Dimas Delgado. Aprobado. Otro niño mimado. El 15. Daniel Cifuentes Alfaro. ¿Alfaro? Usted no será hijo de... A lo que iba. Cifuentes. Insu... Cifuentes. Digo, insuficiente. Que usted también ha repetido, hombre, por Dios. El 16. Es súper rocal. Insuficiente. Con lo buen estudiante que era este alumno el año pasado. Y este maestro nuevo se lo ha cargado. El 18. Manolo Martínez. Suficiente raspado. O de raspado es por los pelados que se ha pegado. Me han dicho que este año se está usted esforzando. Que está hincando los codos. Hincando los codos, metiendo la rodilla, poniendo la zancadilla. Que se está usted jugando la expulsión del colegio, Manolo. El 20. Marcos Navas. Muy deficiente. Ni estudia, ni trabaja, ni nada de nada. ¿Me quiere explicar que viene usted al colegio, tú, Nante? Su hermano Jesús sí que es buen estudiante. El 21. Fernando Vega. Suficiente. Otro repetidor acomodado. Y como falta mucho al colegio, siempre pone de excusa que está expulsado, que está lesionado. El 22. Jorge Matamala. Suficiente. Matamala. De ese de vivir de la renta y de ejemplo que usted podría ser padre de alguno de sus compañeros. El 23. Jorge Morcillo. Suficiente por los pelos. Usted no falta ni un minuto, la verdad. Que por lo que veo, el tutor lo quiere en clase hasta los minutos de recreo. El 25. Diego Riolfo. Suspenso. Perdón, perdón, señores propietarios. Suspenso no. Aprobado. Que se me olvidaba que este año es el ensufado. El 26. Ramón Arcas. No presentado. El 27. Miguelito. No presentado. Pero este porque el tutor no lo ha dejado. El 28. Adrián Mourinho. Usted no será el hijo de... Adrián. Insuficiente. Si quiere volver a este colegio, saque en la guardería un sobresaliente. El 29. Manuel Jesús Vázquez Florido. Este que encarado, ¿eh? Este es Chuli, maestro. Chuli, a usted sí le falta muy poquito para sobresaliente. Por cierto, muy buen examen de ayer. Pero por tres tonterías es sola nota perder. El 31. Alexander Shishmanovsky. Otro hijo de fresero, por lo que veo. Notable. Y seguro que mejora cuando el idioma español hable. El 35. Bonaque. Insuficiente. Con las buenas notas que tenía el año pasado, por favor. Y que se tenga que ir a otro colegio por la cabezonería del tutor. El 36. Aitor García. ¿Aitor? Usted no será el hijo de... Mire, Aitor. Usted debería estar todavía en educación infantil prácticamente. Así que le pondremos progresa adecuadamente. Y ponedos las pilas si queréis aprobar en la segunda vuelta. Esto ya no es un colegio público. Ahora es un colegio privado. De pago. Que el que no quiera estudiar lo mandamos a un colegio negro y amarillo que hay en Lepe. Y no le hagáis caso al tutor. Que las cosas se aprenden de memoria. ¿A qué tanto razonáis, razonáis? Que la letra con sangre entra. Y aunque la mayoría no os lo merecéis, tengo dos regalos para ustedes. El sábado nos vamos de excursión a Córdoba. ¡Bien! Y aquí tenéis para cada uno un estuche. Estuche, quédate. Estuche, quédate. Estuche, quédate. Yo he terminado ya. ¿Queréis decirme alguna cosa más? Inspector, vete ya. Inspector, vete ya. Inspector, vete ya. Inspector, vete ya.